Muy buenas WordPressers y bienvenidos a esta primera clase del curso gratuito de Contact Form 7. En esta clase lo que haremos es ver un poquito de teoría ahora que os la explicaré y después veremos cómo podemos instalar y desactivar el plugin y todo ese tipo de cosas dentro de nuestro WordPress, así que vamos a ello. Como es normal cuando empezamos un curso es ver un poquito la parte teórica y es que como ya dijimos en el vídeo de bienvenida WordPress no cuenta con una funcionalidad de formulario de forma nativa esto es si nosotros queremos crear un formulario de forma nativa con WordPress no lo podemos hacer la razón de esto es que WordPress lo que intenta es que lo que es el core lo que es la base de WordPress pese lo mínimo posible ya que no todas las páginas no todos los proyectos realizados con WordPress necesitan de un formulario aunque muchos de nosotros podríamos coincidir que la gran mayoría sí que lo necesitan incluso podría ser que haya muchas páginas que necesiten un formulario pero no necesiten los post no nos dicen las entradas no dicen un blog dos bueno allá siempre hay un debate pero esto es lo que tenemos en estos momentos por lo tanto para poder tener un formulario dentro de nuestro WordPress tendríamos dos opciones destacadas por un lado podríamos insertar o embeder un formulario externo como un google form o cualquiera de este tipo o lo que podremos hacer es instalar un plugin dentro de nuestro WordPress que nos dé la funcionalidad de formularios y es ahí donde entra contact form 7 es uno de los plugins más utilizados a la hora de crear formularios digamos que tiene más de 5 millones de instalaciones activas eso quiere decir que seguramente se han instalado otras tantas aunque después el proyecto haya desaparecido no se haya seguido utilizando pero la cosa es que es uno de los más utilizados probablemente la razón más sencilla que sea uno de los más utilizados es el hecho de que sea un plugin muy sencillo que sea muy liviano y que de forma sencilla podamos crear nuestro formulario de contacto y que empiece a funcionar dentro de nuestra web sumado a eso de que bueno que está en el repositorio oficial de WordPress y que es 100% gratuito y que está abierto a la comunidad y podemos ver el código y podemos hacer casi que lo que queramos con él por lo tanto con la forma 7 es uno de los plugins más utilizados y es uno de los más recomendables para aquellas personas que quieren un formulario de contacto sencillo y que no quieren pues digamos complicarse la vida pero recordad que en este curso veremos ejemplos avanzados donde podremos añadir más plugins o más funcionalidades a contact form 7 y hacer que sea un super formulario de acuerdo pero nos centraremos en esta primera clase en lo sencillo vista la parte teórica creo que ahora lo interesante sería para todas aquellas personas que no tengáis esos conocimientos lo que haremos es ir al ordenador y ver cómo podemos instalar nuestro plugin de contact form 7 bueno pues ya estamos aquí en nuestro querido WordPress si veis está limpio y sencillo tiene lo justo y necesario y la cosa es lo que vamos a hacer es ir aquí a plugins vemos que no tenemos ningún plugin así que vamos a hacer clic en añadir nuevo y lo primero que hace WordPress es presentarnos estos plugins de serie que son algunos de los destacados no sabemos muy bien quién determina qué es destacado y que no es destacado pero bueno estos son los destacados y si vamos aquí a populares podemos ver que el primero de todos de los más populares es contact form 7 con más de 5 millones de instalaciones activas en caso de que no lo veamos en populares porque pudiera ser que cuando veas este vídeo ya no esté en populares poco probable pero plausible lo que vamos a hacer es aquí arriba a la derecha en buscar plugins podemos poner contact form 7 y automáticamente sin ni tan siquiera hacer el return o darle a intro vemos que aquí aparece contact form 7 le damos aquí a instalar ahora lo que va a hacer ahora es descargarlo a nuestro servidor a nuestro WordPress y una vez instalado le podemos dar a activar y como veis aquí tenemos nuestro plugin ya nos dice plugin activado contact form 7 es muy sencillito y ahora lo que tenemos aquí en nuestra parte izquierda es un en el menú de navegación tenemos aquí un contacto y tenemos formulario de contacto añadir un nuevo formulario o realizar algún tipo de integración vamos a hacer clic en formulario de contacto y aquí podemos ver un formulario de contacto que nos ha creado digamos contact form 7 de base para que tengamos una base con la cual trabajar bueno pues esto ha sido todo en esta clase sé que puede parecer que ha sido poco pero quiero hacer clases que sean concisas y que vayan a lo que tienen que ir no hacer mega clases que luego te pierdes en ellas así que en esta clase hemos visto que es contact form 7 hemos visto cómo instalarlo en la próxima clase veremos cómo crear nuestro propio formulario no utilizar el que ya está sino crear uno nuestro y ver cómo podemos mostrarlo en nuestra página web y que nos empiecen a llegar mensajes e incluso presupuestos pedidos y quién sabe que incluso podamos encontrar el amor de nuestra vida a través de nuestra página web y nuestro formulario espero que te haya parecido interesante si es así dale me gusta comparte este vídeo comenta en los comentarios lo que creas oportuno para hacer llegar también este contenido a más gente nos vemos la próxima clase hasta luego e 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